Muy buenos días, este es el bloque informativo de hoy martes 23 de octubre. Brigadas de protección civil continúan realizando el programa de limpieza y desasolve del río Sabinal y sus 21 afluentes a fin de evitar riesgos y salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas en la actual temporada de yuclas. La base de trabajadora del plantel CECID 40 Las Águilas está dispuesta a irse a paro laboral si el subsistema y el director del plantel rehusan reinstalar en su trabajo a su compañero José María Rodríguez Mendoza, quien ganó la demanda tras ser destituido y por ley debe ser reinstalado en sus actividades. Mediante un escrito, los solidarios compañeros solicitan al gobernador del estado de Chiapas intervenir para que se haga justicia e impida la suspensión de actividades. Los integrantes de la caravana de migrantes que buscan ingresar a territorio nacional de manera violenta e ignorando las leyes difícilmente lograrán su objetivo de llegar a Estados Unidos o permanecer en México, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. El gobernador Manuel Velasco Coelho supervisó personalmente la atención integral que se les brinda a la niñez, adolescentes, mujeres y adultos mayores migrantes centroamericanos en el albergue de Tapachula, en tanto las autoridades migratorias de México definen su estatus legal en el país. Muchísimas gracias, este fue el bloque informativo de hoy martes 23 de octubre, recuerde seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para estar más informado. Mi nombre es Adrián Cisneros, hasta luego.